muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que se cuenten todos muy bien el día de hoy seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta como buen día martes empiezo solito hoy día, espero que llegue alguien para que podamos comentar alguna preguntita y todo eso, si no es así les deseo a todos los que estén viendo esta grabación, una gran tarde, una gran mañana dependiendo de la hora que nos estén viendo ¿cierto? y les doy harto ánimo para que sigan estudiando, hagan muchos test, ya hagan muchos test para que les vaya bien en su examen municipal y recuerden que ustedes están haciendo algo importante por subir, ya obtener una licencia de conducir es algo que realmente le cambia la vida a las personas ya, así que creo yo por lo menos ese es mi mi pensamiento así que les mando un gran abrazo a todos los que están en esa lucha ya, en esa preparación en esa en ese ánimo ya, ayer estuvimos hablando acerca de muchas cosas ya entre ellas hablamos del motor ¿cierto? la lubricación no la hablamos ayer la vamos a hablar hoy día ya y hablamos también acerca del sistema eléctrico ya como resumen de la clase de ayer para que vamos no vayamos enganchado a lo que vamos revisando con el contenido es que la clase de ayer vimos tipo de motor ¿cierto? suspensiones y sistema eléctrico lo más importante ya que tiene que ver con la seguridad es que las suspensiones no deben tener fugas si tienen fugas ¿cierto? si se ensucian si les sale aunque sea un poquito de aceite una especie de transpiración de aceite hacia afuera esa suspensión tiene que ser reparada ya necesita servicio después tengo la parte del motor ya recuerden que existen motores de dos tiempos y de cuatro tiempos recuerden que los motores de dos tiempos son muy contaminantes comparados con los motores de cuatro tiempos porque los motores de dos tiempos usan aceite y ese aceite lo quema ya a diferencia del motor de cuatro tiempos que trata al máximo de no quemar aceite y mantiene el aceite separado ¿cierto? uno del otro ¿ya? entonces tenemos motores de dos y de cuatro tiempos ¿cierto? suspensión y por último ayer vimos el sistema eléctrico ¿qué nos debemos acordar del sistema eléctrico? para empezar con las baterías que las baterías si presentan cualquier tipo de mal funcionamiento debemos sacarla esto entre otras cosas puede ser que se caliente que se deforme o que simplemente no aguante la carga se saca y se pone una nueva además cuando hablamos de los fusibles debemos entender que los fusibles no se deben cambiar de capacidad jamás si el vehículo trae un fusible de 10 amperes por lo único que puedo reemplazar ese fusible o cambiarlo es por otro fusible de 10 amperes ¿ya? muy muy importante queridos amigos ¿ya? y ahora voy a empezar con el tema de la lubricación ¿ya? para empezar debemos entender que los motores en su interior tienen muchas partes móviles que se están rozando unas con otras ¿ya? se rozan podríamos decir que se lijan entre sí ya no es que sean lijas pero cualquier superficie que rosa con otra va a producir algún tipo de desgaste mayor o menor pero va a producir un desgaste los motores están hechos para que su desgaste sea mínimo por vuelta por decirlo así ¿ya? sin embargo aunque estén diseñados para gastarse bien poco si no tienen lubricación o si no tienen aceite se van a gastar así de rápido ¿ya? un motor de muy buena calidad puede durar alrededor de 15.000 no perdón alrededor de 500.000 kilómetros ya motores de los más buenos que hay en el mercado ¿cierto? duran alrededor de 15.000 kilómetros entonces esos motores que duran alrededor de 15.000 kilómetros ah perdón de 500.000 kilómetros si tú no le echas aceite te va a durar con suerte un kilómetro ¿ya? entonces mucho ojo con eso mucho ojo con eso queridos amigos ya un motor como les digo sin aceite es un motor que muere así de rápido y muere con una falla gravísima ¿ya? el motor nunca puede quedarse sin aceite dentro de las partes que deberíamos hablar acerca del sistema de lubricación es que el sistema de lubricación posee una luz en el tablero ¿ya? todos los vehículos tienen una luz que indica la presión de aceite del motor si esa presión de aceite del motor baja ¿cierto? o desaparece el aceite significa que no está fluyendo dentro del motor y si el aceite no está fluyendo dentro del motor significa entonces que ese motor ¿cierto? significa ojo que ese motor no tiene presión de aceite y ese motor va a morir aunque tenga aceite en el cárter miren el cárter es la parte más baja del motor esa parte que está ahí ¿ya? eso rojito que se ve ahí es donde se está acumulando el aceite en el cárter como se está acumulando ese aceite en el cárter yo voy a entender que desde ahí debo extraer chupar el aceite ¿cierto? y tirarlo a las distintas partes del motor que necesitan lubricación eso lo hace una bomba de aceite si la bomba de aceite no está trabajando entonces aunque tenga aceite acá abajo el aceite no va a subir a los lugares donde debe lubricar por lo tanto el motor se va a fundir ¿ya? cuando se prende esta luz del aceite y el motor está andando significa que hay un problema con la presión de aceite ese problema se divide principalmente en dos causas falló el sistema que levanta la presión por algún motivo o no tiene aceite si no tiene aceite le echo aceite y empieza a funcionar nuevamente y no hay problema pero si tiene aceite si yo mido y tiene aceite pero se prende la luz de testigo ¿cierto? significa que hay un problema con lo que genera la presión de aceite que normalmente va a ser la bomba de aceite ¿ya? las bombas de aceite normalmente vienen preparadas para durar mucho tiempo pero obviamente después de ya varios años van a empezar a fallar las motos más viejas etcétera ¿ya? o automóviles más viejos esto aplica para los dos aunque sabemos que esto es una clase de moto ¿cierto? aplica esto para cualquier motor de cuatro tiempos ¿ya? que ya sabemos lo que es entonces dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente ¿por qué dice eso? porque a diferencia de los motores de dos tiempos los motores de cuatro tiempos mantienen el aceite alejado del combustible lo más posible en el motor de dos tiempos el aceite se mezcla con el combustible además tenemos una bomba de aceite dice que envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles ¿ya? todos los aceites que circulan por un motor van a contribuir en alguna proporción a enfriar el motor todos ¿ya? pero la principal función del aceite es lubricar ¿y qué es lubricar? ya le doy un buen tiempo a este tema porque es un tema interesante e importante para entender cómo hacer durar más mi moto ¿ya? la forma más barata para hacer durar más la moto y por ende ganar o gastar mejor dicho gastar menos dinero va a hacer siempre buen mantenimiento buen aceite buenos cambios de filtro les pongo un ejemplo yo tengo un vehículo ya que cuido mucho que es un vehículo de tecnología diésel hay filtros para ese vehículo que valen 10.000 pesos y el original vale 50 50 60.000 pesos ¿cuál creen ustedes que yo compro? por supuesto que compro el que vale 60.000 ¿por qué? porque es el filtro original y es el que me asegura que va a ser capaz capaz de filtrar el sistema ¿cierto? filtrar el combustible y que me dure más el sistema de inyección pasa lo mismo en los filtros de aceite ¿ya? aunque el filtro de aceite hay muchas más opciones debemos entender que en los filtros de aceite tenemos una gama importante también de filtro alternativo de si ustedes me preguntan a mí compren siempre el filtro original de aceite porque no son tan caros ¿ya? un filtro original les va a costar a lo mejor 10.000 pesos un filtro alternativo a lo mejor les va a costar 1.000 2.000 o 3.000 pesos pero la diferencia entre el original y el alternativo es muy grande porque el original siempre o la mayoría de las veces va a tener una mejor capacidad de filtrado ahora hay filtros que no son el original y que filtran aún mejor que el original o igual pero normalmente también son caros o más o menos inclusive más caros que el original entonces ojo ahí con ello fíjense en las mantenciones de su moto el aceite y los filtros son algo muy importante para tu vehículo ya entonces dice en los motores de cuánto tiempo tienen un sistema de lubricación independiente ya lo sabemos eso sabemos de la bomba cierto sabemos que el aceite además de lubricar refrigera y lo otro que yo les quería decir es por qué se necesita la lubricación porque fíjense fíjense si yo estoy aquí y estoy acá y estas dos superficies son súper lisas ya cuando yo las froto pareciera que no les va a pasar nada porque las superficies las dos son lisas sin embargo si yo miro estas dos superficies en un microscopio me voy a dar cuenta que estas dos superficies son igual aunque para los humanos son lisas me voy a dar cuenta que son microscópicamente rugosas o que tienen diferencias pequeñas de niveles etc entonces ¿qué pasa? cuando esas diferencias esas rugosidades van chocando con el otro lado tenemos el problema ¿cierto? de que de que vamos a a generar un desgaste importante ¿ya? tenemos el problema de que vamos a generar un desgaste importante entre arriba y abajo ¿ya? hay que entender esa parte queridos amigos ¿ya? aunque la superficie sea muy lisa igual va a haber un desgaste y ese desgaste se prácticamente se elimina poniéndole una capa de lubricación o una capa de aceite en las distintas superficies si yo tengo aceite aquí y tengo aceite acá y empiezo a frotar va a costar mucho menos que se frote uno con el otro porque va a haber una capa ¿cierto? aceitada para moverse ¿cierto? libremente y eliminar prácticamente el roce ¿ya? no olvidemos nunca que el cigüeñal es un eje que está dando vuelta así muy rápido ¿ya? así está dando vuelta muy rápido y ese cigüeñal ese eje necesita una lubricación importante y el aceite está dando vuelta dentro del motor continuamente y muy rápido ¿ya? entonces ojo con ello el aceite sirve para lubricar a la vez que está lubricando está disminuyendo significativamente la ¿cómo decirlo? está disminuyendo significativamente el desgaste ¿ya? y además también refrigera un poco por defecto podríamos decir ¿ya? desde mi punto de vista ¿el aceite sirve para refrigera? sí pero no es su principal función su principal función es la de lubricar ¿ya? siempre controla los cambios de aceite con la pauta que te entrega el fabricante alguien me decía el otro día que su moto tenía 500 kilómetros o que su moto tenía que llevarla a los 500 kilómetros al al cambio de aceite ¿ya? porque estaba nueva bueno normalmente las motos cuando están nuevas se recomienda cambiar el aceite a veces a los 500 a veces a los 1000 kilómetros pero es un periodo cortito ¿ya? ¿por qué? porque en ese periodo como el motor está nuevo se está sentando y está botando más viruta de lo normal ¿ya? por lo tanto hay que hacer el cambio y luego ya el motor empieza digamos a trabajar un poco más asentado y a botar menos viruta y por ende ya se alarga el tiempo de mantenimiento pero si el fabricante me dice que es cada 5000 o cada 10.000 o cada 15.000 yo le hago caso a lo que me diga el fabricante cuando yo voy a comprar el aceite necesito fijarme principalmente en dos cosas el aceite cumpla con el grado que pide el fabricante por ejemplo 10.40 20.50 y además que cumpla con la normativa que el fabricante espera para su modelo por ejemplo que ese aceite tenga una certificación que esa certificación sea API que esa certificación sea ASEA ya muy importante queridos amigos ya 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 el sistema eléctrico la batería dice la energía eléctrica para luces procede de la batería la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla ah no estoy mal yo voy iba lento porque algo me parecía extraño recordemos que esto ya lo vimos ayer vamos a seguir con otro tema por favor queridos amigos ya ya hablamos entonces del lubricante en la clase de hoy ahora vamos a empezar a hablar de a hablar del sistema de combustible el sistema de combustible es la forma en la cual llega la gasolina o la benzina como se conoce popularmente al motor y en las motos principalmente tenemos dos tipos ¿cuáles son? el primero va a ser el primero va a ser el carburador y el segundo el primero es el carburador y el segundo será la inyección electrónica ¿ya? el carburador es el pasado la inyección electrónica es el futuro ¿ya? la inyección electrónica existe ya hace muchos años en el motociclín ¿ya? de forma masiva inclusive antes del año 2008 ¿ya? en los autos la inyección electrónica empezó de forma masiva el año 93 ¿ya? en las motos no sé en qué año pero ya había motos con inyección electrónica que se vendían de forma masiva en el año 2008 ¿ya? que es como la moto más antigua que yo recuerdo que es una de mis motos que que es con inyección electrónica por eso les digo esa fecha puede que sea antes inclusive ¿ya? entonces la inyección electrónica futuro el carburador pasado ¿qué es el carburador? el carburador es una forma de meterle combustible al motor por goteo o por arrastre ¿cierto? es como que yo sople una bombilla y esa bombilla tenga un poco de benzina por dentro y yo la soplo así y empujo la benzina hacia el otro lado es como una cosa así ¿ya? es una forma mecánica de hacer que el combustible entre como es una forma mecánica yo la voy a dejar como regulada ¿cierto? con unos tornillitos etcétera y el el motor va a funcionar relativamente bien o bastante bien en la condición en la cual yo la dejé ¿cuál es el el problema? que como el combustible y la explosión dependen de la cantidad de aire que haya en el motor ¿cierto? o incluso disponible en el ambiente va a variar cuánto gasolina necesita en un momento y en otro y eso el carburador no lo puede variar ¿ya? por eso es que la inyección electrónica es tan importante que se haya creado porque la inyección electrónica el carburador digamos que tiene es solamente un tubo con unas mangueras una aguja y unos hoyitos que dejan pasar más o menos combustible en cambio la inyección electrónica es un inyector comandado por un computador y ese computador comanda al inyector gracias a unos sensores que tiene que miden la presión atmosférica miden la cantidad de aire que pasa miden la cantidad de temperatura que tiene el aire etcétera y con eso pueden inyectar más o menos gotitas de combustible dentro del motor para que el motor funcione lo mejor posible lo más parejito posible para que prenda con facilidad ya que algo que con los carburadores en muchas motos costaba mucho sobre todo cuando eran motos de más de un cilindro ya sobre todo las motos deportivas de los años 80 90 cuesta mucho dejarla a punto porque tiene muchas partecitas y piezas móviles que influyen en el comportamiento cierto del motor cuando ahora que tenemos inyección electrónica la verdad es que es mucho más sencillo que antes ya ustedes van a escuchar por ahí que los carburadores son más fáciles de arreglar entre comillas podríamos decir desde mi punto de vista que si y no porque son más fáciles de arreglar de cierta forma si porque es algo que es conocido por muchas personas pero la inyección electrónica yo diría que inclusive es más fácil solo que es más desconocida ya entonces no le tengan miedo a las motos con inyección electrónica traten de si pueden elegir elijan una moto con inyección electrónica porque además estos sistemas la verdad es que fallan bien bien poco son bastante confiables ya así que ojo con ello entonces carburador ya sabemos que es un sistema de inyección o un sistema de administración de combustible mecánico y la inyección electrónica es un sistema electrónico ya acá habla de inyección directa ya en lugar de carburador pero lo más correcto sería decir inyección electrónica ¿por qué? porque la inyección la inyección de directa digamos es una forma de inyección electrónica inyección directa es una forma de inyección electrónica ya es una forma inclusive avanzada de inyección electrónica en los vehículos modernos podemos encontrar inyección directa de combustible y en motos bien modernas también ya es como lo top en la actualidad es como lo top de la inyección la inyección directa ya importante dice cuando veo como visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema la motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina ya entonces cuando veo humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema la motocicleta podría tener una llave de paso ya ahí tenemos dos conceptos importantes en el cuadro celeste el primer concepto es el tema de los humos ya los humos en las motos y en los motores en general no deberían verse ya gases de escape sí pero sin color que no se vean transparentes ya si yo veo humo es por algo ya y normalmente tengo tres colores de humo en los motores el primero es color negro que es cuando el vehículo está tirando gasolina cruda por el escape por algún motivo gasolina que no se alcanzó a quemar esas gotitas no alcanzaron a volverse gas ya esas gotitas combustibles no alcanzaron a volverse gas del todo sino que quedaron como gotas de combustible en vez de quemadas totalmente tostadas por eso sale humo negro ya si tengo humo azul o en realidad plomo azulado voy a entender que el motor tiene problemas con el aceite y que estoy quemando aceite recuerden que anteriormente en la clase les dije que el motor de cuatro tiempos trata de no quemar aceite bueno cuando hay fallas en el motor el motor empieza a quemar aceite sobre todo cuando el motor ya está muy viejo ya ahí el motor empieza a quemar aceite y si quema aceite tenemos esa problemática cierto de que empezamos a contaminar más y empezamos a tener humos visibles por eso tenemos que combatir ya y el otro humo es el humo blanco que normalmente se asocia a un humo que en realidad no es un humo sino que es vapor ya vapor puede ser por dos motivos tener vapor en el escape el primero cuando la moto lleva mucho rato sin andar uno le echa a andar y bota toda la condensación de agua que puede haberse metido en el escape mientras que la moto no anda ya en ese caso el vapor sale y después de un ratito se va a cortar y sobre todo en las motos enfriadas por agua podemos tener un problema de que del sistema de enfriamiento el agua o el refrigerante se esté yendo al motor y se esté generando una producción de vapor y está saliendo por el escape ya eso puede pasar si y ahí como sabemos la diferencia entre un caso y el otro porque ese no se va a cortar ya en un buen rato en el caso anterior si la moto ya está caliente ya debería haberse cortado el humo blanco y como sé que en realidad es humo blanco o vapor que en realidad es vapor como lo diferencio de un humo propiamente tal es porque los vapores se disipan fácilmente en cambio los humos quedan en el ambiente por mucho rato ya entonces ojo con ello ahí tienen como discriminar una moto que tenga tres tipos de problemas distintos solo observando su escape luego tenemos las motocicletas ya dice la motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de la gasolina ¿a qué se refiere eso? sobre todo esto es para motos con carburador ojo que en la actualidad existen muchísimas motos que usan carburador y que todavía se usan a diario en las calles y también existen muchísimas motos que ya vienen con su inyección electrónica de combustible ya así que mucho ojito ahí con eso la llave de paso que principalmente esto aplica para las motos con carburador o motos más básicas o motos más antiguas la llave de paso lo que hace principalmente es asegurarse de que no quedemos en panas de combustible ¿por qué? porque normalmente las llaves de paso tienen tres posiciones on off y la del medio que va a ser una reserva ya o en cualquier orden pero on off y reserva on significa que el combustible pasa libremente desde el estanque hacia el carburador ya o hacia el motor en esa posición deberíamos andar cuando la moto está funcionando off que el paso combustible está cortado hacia el motor por lo tanto la moto no debería andar o debería pararse muy pronto porque el paso combustible está cortado y la posición reserva que permite que la moto guarde un poquito de combustible y se pare cuando estoy en la posición on si voy en la posición on y voy he gastado casi todo mi combustible la moto se va a parar antes de que el estanque quede seco ¿por qué? porque la última porción del estanque solo la voy a poder liberar a través de activar la reserva ¿cuál es la gracia de esto? la gracia de esto es que tú te des cuenta que te queda muy poquito combustible y que si se te para la moto tú vas a decir ¿qué pasó? se me paró la moto me quedé sin combustible pero tú ya sabes que si te pasa a la posición reserva te va a caer un chorrito más de combustible que te va a permitir llegar a recargar nuevamente tu moto y te va a permitir cierto no quedar ahí parado por mucho rato eso para la llave de paso recuerden siempre cuando les pase esto utilizar la llave de paso cuando se van a la posición reserva y echan combustible nuevamente vuelvan la llave de paso a la posición on nunca la dejen en la reserva ¿por qué? porque si les vuelve a pasar y la moto está en la reserva está la llave de paso en la reserva va a caer todo el combustible y cuando se den cuenta no les va a quedar nada 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 para poder salir del paso ¿ya? eso queridos amigazos ¿ya? vamos a seguir el sistema el sistema de escape dice el sistema de escape consta del tubo de gases y del silenciador la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido ¿ya? la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido ¿y qué significa eso? que el silenciador es necesario porque los motores de combustión interna generan mucho mucho ruido para evitar esto se le pone un silenciador normalmente un silenciador de buena calidad así que ojo con ahí no lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido ¿ya? ¿por qué? porque eso genera contaminación acústica y la contaminación acústica molesta a las demás personas dice en los motores de dos tiempos el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor ¿ya? el tema de los motores de dos tiempos vamos a encontrar que sus escapes son distintos ya son como un riñón viene el tubo se enancha mucho y después se vuelve a achicar mucho y eso sirve para el funcionamiento del motor no es solamente estético eso es los motores de dos tiempos los motores de cuatro tiempos va a tener simplemente un tubo que va a permitir que los gases de escape se vayan alejando del motor ¿ya? además debemos saber cierto que los gases de escape contienen sustancias tóxicas que nos podrían matar ¿ya? así que mucho ojo con eso mucho ojo con eso queridos amigos ¿ya? los vehículos los escapes de los vehículos producen gases tóxicos que van a hacer que nos intoxiquemos y que finalmente perdamos la vida si es que estuviéramos en una atmósfera demasiado contaminada con estos gases de escape importante aquí le voy a poner un poco de mi cosecha en la clase ¿ya? yo sé que a las motosicletas nos encanta cambiar los escapes pero deben saber que los escapes de buena calidad son caros ¿ya? usted le va a poner un escape de mala calidad de bajo costo ¿cierto? lo más probable es que va a ser un escape que lo único que va a hacer es que suene más fuerte la moto pero que ni siquiera suene bonito ¿ya? así que ojo con ello además los escapes baratos hablemos de estos escapes chinos de 40, 60 mil pesos son de una calidad muy muy baja y con la vibración de la moto muchas veces se empiezan a desarmar y ¿a dónde quiero llegar yo con esto? a que la piensen mil veces antes de cambiar el escape de la moto original por un escape de baja calidad de dudosa procedencia ¿ya? así que ojo con ello hay queridos amigos ya yo les recomiendo que no cambien los escapes ¿por qué? porque después de un tiempo empiezan a encontrar que la moto suena demasiado se dan cuenta que los vecinos se empiezan a molestar se dan cuenta que tienen que apagar la moto antes de llegar a la casa porque si no despiertan a todos los vecinos en la noche etcétera ¿ya? así que ojo ojo mucho ojo con esto de los escapes si lo va a cambiar al menos ponle uno de muy buena calidad en un momento les contaba yo en hacer unas clases atrás yo compré una moto que traía un escape que sonaba demasiado demasiado de estos escapes que les digo yo muy baratos y resulta que empecé a buscar el escape de la moto el escape de la moto y al final no lo pude encontrar pero finalmente le compré un escape original pero de otra moto ¿ya? y la verdad que igual sonaba un poquito más pero tenía todo lo necesario y todo lo que cumplía cierto de un escape de buena calidad etcétera ya así que mucho ojo ahí con eso queridos amigos y ahora nos pasamos a hablar acerca del sistema de refrigeración sin antes saludar o sin antes dejar de saludar a María Figueroa que se encuentra conectada en este momento estimada María Figueroa muchas gracias por conectarte te mando un gran abrazo ya espero que esté sirviendo todo lo que hacemos acá para ustedes y espero que te vaya súper súper bien en tu próximo examen de conducción ya dice con respecto al sistema de refrigeración el sistema de refrigeración existe en el motor porque el motor es una máquina térmica es decir que por medio de calor cierto produce un movimiento esto produce una gestión ya este movimiento esta gestión produce aparte del calor que necesitamos mucho calor extra que en realidad no necesitamos como con este calor cierto no necesitamos no necesitamos con este calor cierto tenemos que entender que esto este funcionamiento es muy necesario ya para el funcionamiento de cualquier motor el sistema de refrigeración es importantísimo porque si el sistema de refrigeración cualquiera sea no está funcionando no está haciendo su pega el motor se va a autodestruir ya muy parecido a lo que pasa cuando no hay lubricación si no hay lubricación el motor se autodestruye si no hay eliminación de calor eliminación de temperatura o un sistema de refrigeración como lo hice acá el motor también se va a destruir existen dos tipos de sistemas de refrigeración por aire o mediante líquido que puede ser agua o aceite ya tenemos refrigeración por aire la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante si está detenido no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración si encuentra una aleta de refrigeración rota debe ser inspeccionada por un técnico especializado ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor limpia las aletas si se encuentran sucias ya entonces lo principal de acá es que nosotros vamos a tener dos tipos de refrigeración en los motores de moto una refrigeración por aire y una refrigeración líquida la refrigeración por aire el motor se va a ver más o menos así así ¿a qué me refiero así? con esas líneas ya cuando tengo refrigeración por aire tengo esas líneas se llaman aletas disipadoras de calor si yo no tengo refrigeración por aire el motor va a ser más bien liso ya si el motor es liso va a ser mucho desde mi punto de vista mucho mejor que el motor sea liso ¿por qué? porque significa que tiene refrigeración por acuérdense líquido cuando tiene estas líneas refrigeración por aire ¿qué es mejor para mí? 100% refrigeración líquida aunque las refrigeraciones por aire igual andan súper bien ya así que ojo en ello entonces importante refrigeración por aire refrigeración líquida ya les leí lo que decía la refrigeración por aire ¿en qué modo debo fijar principalmente que estas aletas no estén rotas y si están rotas que esa rotura no afecte la refrigeración del motor es decir tomar a cuánta temperatura llega el motor estar atento a la temperatura etcétera y lo otro importante es prevenir de que las aletas jamás se encuentren demasiado sucias por ejemplo si voy a andar al cerro y le salta mucho barro al motor y ese barro se empieza a secar ahí y queda después todas las aletas tapadas con barro obviamente ese motor va a generar una acumulación de calor y va a terminar destruyendo ese motor ya ojo con ello el motor siempre debe estar lo más limpio posible después tengo refrigeración mediante líquido por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros luego el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento algunas motocicletas cuentan con electroventilador recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración la refrigeración líquida no es más que por dentro del motor hay unas cámaras que tienen agua ya agua entre comillas en realidad tienen refrigerante o líquido refrigerante o coolant como ustedes lo quieran llamar pero lo que deben tener súper claro es que no es agua sola ya no es agua de la llave no es agua hervida tampoco ya es agua mezclada es agua destilada mezclada con otro componente que se llama etilenglicol esto hace que el agua se mantenga en un rango de temperatura más amplio al normal en forma líquida por ejemplo que el refrigerante cuando ya está mezclado el agua destilada con el con el etilenglicol cierto y forma en refrigerante esto hace que estas dos cosas en vez de que como hace el agua de que se congela a los 0 grados y se evapora a los 100 grados va a hacer que se congele a los menos 4 grados por ejemplo y se evapore a los 112 grados recién que gano con eso que el agua se va a estar moviendo y va a estar acumulando y arrastrando calor en un rango más amplio de temperaturas no se me va a evaporar no se me va a congelar metida adentro del motor por ejemplo en un invierno crudo o en un lugar donde bajan las temperaturas por debajo de los 2 grados gracias María muchas gracias gracias a usted por el tiempo del señor nos dice María recuerden que está aquí toda la la intención de que ojalá las clases les sirvan lo más posible si ustedes ven cualquier error cualquier cosa que quisieran cambiar cualquier cosa que quisieran o que encuentren que no se dijo también no hay problema díganmelo con toda confianza y siempre vamos a tratar de mejorar un poquito más para todos los que estén escuchando ya entonces cuando les toque miren si hay que escoger una moto yo escogería una moto con inyección electrónica y con refrigeración líquida no sé si ustedes conocen las R15 ya la R15 mucha gente las critica y dice que son muy caras para el precio que se cobra ya yo no voy a decir si es muy cara o no muy cara pero yo sí les voy a decir que la R15 es una moto que trae todo el equipamiento de digamos de como de alta gama podríamos decirlo ya no es que sea alta gama pero digamos trae como como lo top ya en todos los sistemas por ejemplo no es refrigerada por aire sino que es refrigerada por líquido no es con carburador sino que es con inyección electrónica si ustedes ven las luces que traen la R15 también son distintas a una luz cualquiera por eso es que las motos aunque sean de baja cilindrada se van encareciendo porque son sistemas que trabajan mucho mejor que otros sistemas y por eso obviamente son más caros que otros sistemas ya entonces eso ya si me preguntan a mí carburador inyección inyección 100% si me preguntan a mí refrigeración líquida o refrigeración por aire refrigeración líquida 100% ya en lo posible obviamente no siempre están las posibilidades y no siempre es el tipo de moto que andamos buscando ya ojo que cuando dice refrigeración por líquido a veces también nos nombran el aceite como lo dice acá pero siempre recordar que la principal función del aceite es lubricar y todos los aceites el aceite que se usa en una moto con refrigeración líquida o con refrigeración por aire siempre va a refrigerar un poquito así que eso queridos amigos les mando un gran abrazo cuídense mucho hemos llegado al final de esta clase muchas gracias por acompañarme mi amiga María Figueroa ya lleva haciendo el aguante dos clases así que vamos súper bien espero verte mañana nuevamente María y recuerda que alguna clase puede ir grabada esta semana ya así que eso cuídense que les vaya muy bien nos vemos chau chau